Bueno, me he pasado todo el verano desde la muñeca a Bilbao corriendo por toda la orilla y he llegado a una conclusión empírica. Hay muchas chicas guapas tomando el sol y todas me han dicho lo mismo. Si no eres Leonardo DiCaprio o Braspy, ni te moleste. Lo cual me indigna profundamente porque este cuerpazo, con perdón, está perfectamente a la moda. El problema es que es la moda de hace 5.000 años. Cuando tenés tripillas significa que tienes comida para ti y para los tuyos, por lo tanto, tenías a todas las churris de calle. El problema es que, como ya sabéis, las modas cambian, los cánones de belleza cambian y llega un momento en que no sabes a qué atenerte. Del mismo modo, cambian nuestro gusto sobre belleza de obras de arte, de pintura. A ti te gusta este coche, a ti te gusta el otro coche, a Franci le encanta su chapela, cada uno a lo suyo. De manera que cuando un científico dice, me gusta esta ecuación o me gusta esta teoría, o esta teoría es bella o elegante, también le ponemos ese tipo de apelativos. ¿Pero qué significa que una teoría sea elegante o que sea hermosa o que una ecuación sea bella? Pues cada uno tiene sus gustos, por supuesto. Pero la idea general es que una ecuación, por ejemplo, se puede considerar bella cuando sea sencilla, cuando explique muchas cosas, cuando no haya que estar cambiándola cada 20 minutos porque haya descubrimientos nuevos, resiste la prueba del tiempo, es cómoda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a los matemáticos, que hay que agarrarlo porque inventan unas cosas, les encanta esta ecuación. A ver, esta. O sea, solo a ellos se les ocurre... Solo a ellos... A ver, señores, vamos a ponernos serios. Silencio. Solo a ellos se les ocurre inventarse un número para poder hacer raíces de números negativos, llamarlo unidad imaginaria, decirle que es un número a todo el mundo, luego ponerle la letra ahí para representarlo, juntarlo con la base de los logaritmos neperianos, con el número pi, con el número cero, con el número uno, y sacar una ecuación. Es cierta, es hermosa, es muy bonita, personalmente no sé para qué sirve, pero es muy bonita. La belleza no tiene por qué ser útil. Lo que pasa es que yo, como físico, me gusta que las cosas tengan utilidad. De manera que me olvido de la churri y me voy a las ecuaciones físicas que son una de mis grandes pasiones. Como la vuestra, espero. Entonces, una de las ecuaciones que a mí más me han gustado de siempre es una muy sencilla que salen siempre en los exámenes, que les preguntan a los alumnos, a ver, según la ley de Newton, ¿cuál es? Fuerte igual a masa por aceleración. Y ya está, ya han aprobado el examen. ¿Pero qué significa eso? Son tres términos sencillos. Uno nos dice lo que yo le hago al cuerpo, fuerza. Otro dice lo que le va a pasar al cuerpo, aceleración. Y el tercero dice algo que depende del cuerpo, la propia masa. ¿Vale? De manera que si alguien no me aplaude lo suficiente y a mí me da por tirarle esta botella, puedo calcular perfectamente qué fuerza tengo que aplicarle para ver cuál va a ser su movimiento y a quién le va a dar. Con toda la precisión que quiera. Y no solo eso, sino que también puedo tirar otra botella distinta con otra masa distinta. Y no solo eso, sino que yo puedo aplicar esa ecuación para saber dónde va a estar un cuerpo dentro de tres meses, cómo se va a mover, qué va a hacer. Y puedo aplicarla para cualquier cuerpo, en cualquier sitio del universo y para cualquier instante de tiempo, pasado, presente o futuro. Esta ecuación sirve para todo. Así que un poquito de respeto, que no es solo fuerza igual a masa por aceleración, sino que tiene sus chichas. ¿Vale? Pero antes de que a un par de naucas, que conozco por aquí, le dé un ataque a apoplejía, porque Arturo es que no lo ha dicho bien, es cierto que incluso para las ecuaciones el tiempo pasa. Esta ecuación tiene más de 300 años y a la cosa de 100, un señor llamado Albert Einstein, que ya conocéis, pues dijo que no funciona bien. Había nuevas evidencias experimentales, de manera que extendió esta ecuación. Ya la extensión es un poquito más complicada, pero tiene la ventaja de que sigue siendo otra vez compacta, conocida y tan útil que 100 años después estamos todavía sacando conclusiones. Su expresión es más o menos complicada, pero básicamente nos viene a decir que la masa-energía que hay en el universo le da forma al universo. Es decir, el espacio ya no es ese reticulado de tres dimensiones, eje X, eje Y, eje Z, que es como el escenario en el que pasan las cosas. Ahora el espacio-tiempo es un actor del sistema, de manera que la masa deforma el espacio y el espacio mueve la masa. Es una extensión de este concepto de fuerza, masa por aceleración, pero bastante más extenso. Y hasta tan es así, todavía no. Y tan es así que la he puesto de una forma en la que aparece el término llamado constante cosmológica. Esto lo inventó Einstein para intentar explicar el universo. Después se arrepintió, lo quitó y dijo que era el mayor error de su vida. Bien, ¿vosotros acordáis de la historia del CIS que ganaba batalla después de muertos? Con un aficionado al lado de Albert. ¿Por qué? Porque 50 años después, los astrofísicos están midiendo bien la masa del universo y diciendo que se está expandiendo de una forma tal que necesitamos otra vez la constante cosmológica. O sea, que el tío partió la pana y 100 años después todavía le estamos extrayendo las chichas. De hecho, son ecuaciones complejas en el sentido de que te relacionan el espacio, el tiempo, la masa, la energía, todo el momento y todo eso, pero son muy difíciles de resolver. Pero ahí están. Y nos explica hasta donde nosotros sabemos muy bien todo lo que vemos. Pero las ecuaciones de Einstein las sacó fundamentalmente para seguir dando válidez al amor de mi vida en esta ocasión. Que son las ecuaciones del electromagnetismo, de la electricidad y magnetismo. Se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX. Y los estudiantes lo van viendo un tema detrás de otro. Por ejemplo, una de ellas nos dice cómo hacer para que una carga eléctrica produzca un campo eléctrico. Otra nos dice qué tendría que hacer una carga magnética para producir un campo magnético. Qué tendría que hacer significa que no existen, pero porque no las hemos encontrado. Si las existimos, si las encontramos. Si soy el dos cupes, la encuentro un día y gana los cardioios. ¿El Nobel por eso? Pues perfecto. Pero hasta ahora lo que nos describe es que no hay manera de hacer un campo magnético con cargas puntuales, con lo que se llama monópolos magnéticos. ¿Cómo se pueden hacer? Pues mediante otras dos ecuaciones que nos dicen cómo un campo eléctrico produce un campo magnético y cómo un campo magnético puede producir un campo eléctrico. Todos estos descubrimientos se fueron haciendo a lo largo del siglo XIX, hasta que llegó el señor James Clare Maxwell, del que ya hemos oído hablar esta mañana, y dijo todo esto es lo mismo y las fundió en un solo conjunto de ecuaciones. Tienen una forma más o menos complicada porque aquí tenemos un signo que nos indica derivadas parciales con el espacio, derivadas con el tiempo, pero aquí nos dice todo. Cómo producimos electricidad, cómo se producen campos magnéticos, cómo se propaga la onda electromagnética. Si algún día se descubre un monópolio magnético, no tenemos más que tocar aquí y en vez de poner cero poner otra cosa. Pero son perfectamente válidas. Hace 150 años ya que Maxwell hizo sus ecuaciones y seguimos usándolas y seguimos enseñándolas en clases de física. Y probablemente seguiremos usándolas y seguiremos enseñándolas mientras haya estudiantes de física y mientras haya ciencia. ¿Por qué? Porque son muy útiles, porque son extraordinariamente cómodas. Yo mismo, en mi trabajo, estoy usando una versión modificada de ellas. No tengo que tocarlas, ya sé que funcionan, que van estupendamente. ¿De acuerdo? De manera que estas ecuaciones se han hecho muy populares hasta el punto que hacen camisetas, a ver si hacéis camisetas de esto, por cierto. ¿Vale? De manera que si este cuerpo revilla es incapaz de atraer más churris, me da igual. Estoy perfectamente bien y no tengo abuela. Sobre todo, desde que descubrí, ya que estábamos hablando antes de la estrella Cervantes, que yo tengo una estrella con mi nombre, la estrella Arturo. A ver cuántos pueden decir lo mismo. ¿Vale? O sea que estoy muy bien pagado de mí mismo. Pero, ya que estamos con el tema, recordad que ha salido varias veces a lo largo de este día de Nauca lo de la estrella Cervantes. ¿Eso qué es? Pues resulta que se han descubierto una serie de planetas extrasolares en torno a estrellas que solamente tienen un código numérico. Así que, la Unión Astronómica Internacional ha hecho un concurso para ponerle nombre a 20 de ellas. Y cada uno pone los candidatos que quiera. el planetario de Pamplona y otras entidades han hecho una campaña para ponerle nombre a una estrella que ahora se llama Muarae y ponerle el nombre de Cervantes. Así que, si entráis en eso, planetas, perdón, estrellas Cervantes.es, votad por ella, de manera que Cervantes podrá tener una estrella en el cielo, más o menos junto a la mía, mucho menos brillante, pero yo llegué antes. Y no solo eso, sino que los cuatro planetas que giran a su alrededor tendrán el nombre oficial de Sancho, Quijote, Dulcinea y Rocinante. ¿De acuerdo? No es broma, es absolutamente cierto y absolutamente legal. O sea que, a mí no me preocupa tener más estrella, yo con una tengo suficiente y si no ligo más, pues bueno, mi mujer me va a matar a palos cuando salga de aquí. Pero ya está. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.